...tomar la decisión respecto a esta solicitud de prisión preventiva que se hace para las imputadas Cati Barriga, Guerra y Doña Ana María Cortés González. Han sido alegaciones muy largas y voy a ir tratando de hacerme cargo de las que considere más relevante. Primero, ya que está siendo tan mediática esta causa, es bueno reiterar que esto no es un juicio, que no se trata de decidir hoy día si Doña Cati Barriga y Doña Ana María Cortés son culpables. No es un juicio porque no se rinde prueba y la defensa no tiene la oportunidad de contrainterrogar testigos, traer peritos, materia propia de un juicio. Lo que corresponde entonces es solamente determinar si es necesario mantenerlas privadas de libertad en una cárcel, en prisión preventiva, mientras se sigue investigando. Hasta ahora lo que hay es una investigación desformalizada, hoy día se procede a la formalización y continúa de aquí en adelante la investigación. Entonces, ¿qué se requiere para decretar la prisión preventiva? La ley nos señala que existan antecedentes para justificar la existencia de los delitos. ¿Qué delitos? Principalmente el delito de fraude al fisco. Fraude al fisco, dice, por medio de la modificación de certificados de disponibilidad presupuestaria. Se formaliza también por falsificaciones de documentos públicos. Fraude al fisco mediante el pago de indebido de remuneraciones. A Doña Andrea Monsalve. Fraude al fisco mediante la adquisición de collares y otros bienes y o regalos protocolares. Y por último, fraude al fisco de fondos públicos de la CODEDUC. Y se hace un cálculo de un déficit superior a los 30.000 millones de pesos. Voy a comenzar al revés, quizás, haciéndome cargo de parte de las alegaciones de la defensa. La función de una defensa en este tipo de audiencia es principalmente generar algún tipo de duda respecto a la existencia o no del delito y participación de sus representadas. Y lo primero que puedo señalar es que muchas de las alegaciones que realiza la defensa, a primera vista, parecen atendibles. Y requieren investigación. La primera alegación que se ha repetido muchas veces es si realmente todo este monto de 31.000 millones de pesos obedece a fraude, a déficit, a detrimento. Si parte de estos 31.000 millones de pesos fueron realmente debidamente invertidos en proyectos e insistiendo en que se requiere una mayor precisión respecto a lo que se le podría imputar como fraude o como déficit o como deuda. Eso lo creo que se debe de compartir. Es tanto así que ya adelantó el Ministerio Público que se requieren al menos dos auditorías más. Y ello requiere tiempo, requiere mucho tiempo. Porque efectivamente son muchas, al parecer, las actividades que se están acusando de haber sido fraudulentas. Entonces, como primer punto, se ha de considerar atendible esta alegación de la defensa en una orden a que se requiere una mayor precisión respecto de esta cantidad que se le está imputando como haber defraudado al Estado. Se habla de un informe también por parte de la defensa, un informe que habría desarrollado también la Contraloría dando cuenta de una sobreestimación de las deudas o subestimación de los ingresos. Informe respecto del cual el Ministerio Público tampoco se ha podido acercar el día de hoy y que también merecerá ser evaluado. De otras alegaciones que realiza la defensa, mostrando unas fotografías del año 2021 y 2023 respecto de un parque con toboganes, el spa del adulto mayor, mercado municipal, actividades en AIDA, indicando también de todas estas inversiones cuáles son gastos exagerados o no. Bueno, es tema que merece investigarse y merece su evaluación. Señala la defensa que hubo una investigación sesgada. Esto es que se realizan los interrogatorios a los testigos casi con el único fin, la finalidad de llevar a las imputadas a la formalización y generar esta causa. No encuentro que haya fundamentos serios para tal afirmación cuando hay numerosos testigos que da cuenta el Ministerio Público, numerosa prueba como WhatsApp, correos electrónicos. Señala que respecto de este decreto inicial que se señala en la formalización, sería bien cuestionable que hubiera sido una idea propia de la imputada doña Cati Barriga si venía recién llegando y señala que hay testigos que darían cuenta que no fue idea de ella, sino de la copia que se dice de otro decreto de otras municipalidades. Bueno, tema que podrá ser también debidamente aclarado. Se señala que era una práctica habitual hacer estas rebajas presupuestarias en estos CDP o certificados de disponibilidad presupuestaria y no se cuestiona. Lo que se cuestiona es que se puede hacer en forma legal o en forma ilegal, en forma fraudulenta o en forma correcta. Entendí que se realizaba en forma correcta cuando se tenía presupuestado, por ejemplo, un gasto de mil millones, solamente se gastaban ochocientos y esos doscientos millones se podían restar entonces y sumar al presupuesto. Señala la defensa que hay contradicciones entre funcionarios o testigos. Se cita por la defensa doña Paola Lillo Alvarado, Franco Naveas, Ana María Ángelica Greber, Juan Carlos Quesada, Lucía Carrillo. Y señala que hay contradicciones en sus declaraciones. Trata de plantear como duda la defensa cuánto de una deuda anterior se le pudo haber traspasado a la gestión de doña Cati Barriga. Señala también muchas veces la defensa que siempre había una deuda flotante que se reflejaba y otras veces no, que bajaron los ingresos durante la pandemia. Y gran parte de las alegaciones de la defensa van en el mismo sentido, dando cuenta entonces de que es necesario precisar o una mayor precisión respecto a lo que se puede considerar como déficit de todos estos treinta y un mil millones. Luego se cuestiona también por la defensa de doña Ana María cuál sería entonces la participación de ella o cuánto de estos treinta y un mil millones se le pueden atribuir a su participación cuando solamente trabajó en un periodo más acotado como directora. Realiza alegaciones que realmente son atendibles. Falta precisar en cuáles de estos certificados ella habría participado y cuáles serían realmente o cuáles habrían sido realizados en forma indebida. Se cuestiona también cuál va a ser en definitiva, cuál puede ser el delito, la calificación jurídica si se trata de un solo fraude o una actividad fraudulenta, distintos delitos de fraude y estaríamos ante delitos reiterados de fraude al fisco. Todo ello requiere realmente seguir investigando, poder ir precisando si hay actividades, hechos específicos que configuran un solo delito de fraude o si varios hechos específicos configuran un solo delito de fraude o tenemos muchos delitos de fraude al fisco. Cuestiona también o insiste la defensa en señalar que ese déficit no es lo mismo que detrimento si se realizan gastos que van en beneficio en definitiva de la municipalidad. Respecto del pago indebido de remuneraciones, se ha tratado de cuestionar si era un contrato de trabajo o un contrato de honorario, si es aplicable o no la norma que decía que después de tres meses de licencia se le podía despedir, si es una situación estrictamente laboral, si es esable darle un carácter penal. Bien, respecto de ese punto, si bien es materia que también deberá estudiarse, evaluarse, analizarse debidamente, lo cierto es que no hay ningún antecedente que dé cuenta de algún intento de la imputada por dejar sin efecto este contrato cuando hay claramente irregularidades en este certificado falso y otras irregularidades que muy claramente ya ha señalado el Ministerio Público. Que se cuestione el carácter de documento público por el tema de la falsificación de documento público también es algo que creo que merece un estudio más acabado, si esta cuenta pública, si estos informes de ejecución presupuestaria e informes de transparencia merecen ser calificados como un instrumento público constitutivo de falsificación en los términos del Código Penal. Atendibles también son alegaciones en relación a la CODEDUC, ya si esos fondos se perdieron o no se perdieron, si fueron destinados alumnos de colegios públicos o colegios privados. Atendible también será si parte de estos destinos de los dineros podrán o no. Ser calificados dentro del artículo 236, destinar arbitrariamente caudales públicos a un fin público diferente. Se insiste por la defensa en que este tema de los collares, Sarovsky, es una costumbre en las municipalidades como regalos protocolares, cosa que niega totalmente el Ministerio Público. Se cita que un informe de la Contraloría que al parecer le habría sugerido que no lo hiciera porque estaría mal visto, algo que también merece ser evaluado, estudiado. Bien, hay muchas alegaciones que, como digo, de parte de la defensa son atendibles y merecen ser estudiadas debidamente, investigadas, por eso continúa la investigación. Pero lo que exige la ley en esta etapa es ver si hay antecedentes suficientes que justifiquen el delito o los delitos, y hay muchos antecedentes. Los antecedentes de los que ha dado cuenta el Ministerio Público son, han sido numerosos, por ejemplo, se señalan declaraciones de muchos funcionarios dando cuenta de haber recibido instrucciones en términos coactivos para realizar alteraciones al presupuesto, aumentándolo indebida o ficticiamente. Se habla de, dice Franco Naveas, da cuenta de haber representado los déficits existentes y haber recibido amenazas de doña Andrea Díaz, que es señalándole que estaba jugando a las quemaditas. Conversaciones intimidatorias, recibiendo instrucciones de los directores del círculo de confianza de la exalcaldesa, declaran que se ocultaba intencionalmente la deuda contra la orilla, la deuda a los proveedores. Doña María Angélica Griever dice que, refiriéndose a doña Cati Barriga, Andrea Díaz y Ana María Cortés, que eran un equipo muy potente, que se les representó en reiteradas memorandus la situación de déficit. Cristian Ponce dice, siempre manifestaron que no había, les manifestaron que no había presupuesto para excentricidades, pero Andrea Díaz y Ana María Cortés les decían que aumentaran las proyecciones de ingresos y no se reflejaba toda la deuda flotante. Se cita a Matías Silva, Bastián Báez, Seba Figueroa, correos electrónicos, dando cuenta de todas las formas en que se representó la situación, las irregularidades. Reenviados a Boris Gálvez, Felipe Contreras, Luis Japás, etc. Declaración de Luis González Yañez, que también afirma haber recibido instrucciones del círculo cercano de doña Andrea Díaz y doña Ana María Cortés y de don Luis Japás, para que no reflejara la deuda. Declaración de Alexander Vázquez, encargado de la oficina de proyectos, que da cuenta de haber enviado correos con minuta con los ítems sin disponibilidad presupuestaria. Andrea Díaz dice que todo pasaba por doña Cati Barriga y que lo sabía. Doña Lucía Ulloa, que trabajó dos meses, nada más representó duramente que había que reconocer una deuda al menos de 20.000 millones. Se señala por la fiscalía que hay audios con el equipo de confianza y instrucciones de hablar de manera escueta, de no utilizar la palabra déficit, está la declaración o este antecedente del concejal Ponce, que envía correo pidiendo información sobre la modificación presupuestaria, declaración de don Matías Silva, que indica que la alcaldesa no quería hablar de déficit, que insistía en que era deuda de un periodo anterior, pero no se realiza realmente la auditoría. La solicitud de concejales para remover a la alcaldesa y el audio de doña Camila Cornejo, jefa de comunicaciones, instruyendo desprestigiar al concejal. Miles de correos dirigidos a la alcaldía reclamando el pago de facturas. Instrucciones de ocultar la deuda constante. Ricardo Morales, dice, Natalia Reagada. Doña María Isabel Palma, una de las imputadas, habría declarado, reconociendo haber informado falsamente un super hábit, a cambio de que le subían el sueldo o el grado de un hijo. Doña Andrea Díaz, que reconoce, entonces, adulteración en los montos. Son muchos los antecedentes que da cuenta el Ministerio Público. Respecto a este cuestionamiento del pago indebido de remuneraciones, independiente de si se pueda estudiar o evaluar si es un contrato de trabajo o un contrato de honorario, la verdad es que no alcanza a ello a generar dudas de que hay una situación muy irregular y que la alcaldesa sabía. Cuesta creer que no supiera el certificado de título falso. Y continúan los antecedentes. Felipe Contreras, Jaqueline Sánchez, audios de Bastián Báez a doña Jaqueline Sánchez, declaración de doña Fernanda Tapia en relación al delito de la CODE-DUC. Se habla también de que se instruía a buscar un proveedor que estuviera de acuerdo en realizar estas facturas ideológicamente falsas para proveer estos útiles. Entonces, respecto a este primer punto que se exige para la prisión preventiva, hay antecedentes que el tribunal va a considerar más que suficientes para poder darlo por cumplido. Respecto a la participación fundada, los mismos antecedentes dan cuenta claramente de que doña Cati Barriga sabía o no podía menos que saber de todas estas irregularidades, de todo este intento constante de ocultar el déficit. Y también hay antecedentes suficientes que dan cuenta de la participación de doña Ana Cortés. Debiendo ya aclarar que, sin duda, a doña Ana no sería justo atribuirle toda la deuda de más de 30 mil millones, cuando efectivamente ella trabaja un periodo muy acotado y falta efectivamente precisar en cuál de estos certificados ella interviene y en cuáles instruye que se realicen estas alteraciones fraudulentas para alterar el presupuesto. Pero aún así existen antecedentes que claramente obran en su contra, son muchas las declaraciones, como digo, hay WhatsApp, audios, correos, que dan cuenta de toda una actividad que parece a primera vista ser efectivamente fraudulenta. Corresponde también quizá analizar con mayor detalle, para ello se requiere más tiempo, más investigación, más prueba, la calificación correcta de los, si estamos ante cinco, efectivamente ante cinco delitos, ante cuántos delitos reiterados o no estaríamos de fraude, o si solamente un delito, toda esta actividad, todo ello requiere también precisión. Pero antecedentes hay y muchos se ha podido escuchar al Ministerio Público dando lata cuenta de todos ellos. Y también hay antecedentes para establecer la participación. Corresponde entonces hablar de la necesidad de cautela. ¿Es necesario que estén privadas de libertad mientras continúa la investigación? Veamos, en relación a doña Ana, no lo considero. Efectivamente, falta precisar en qué actividades participó ella directamente o intervino para alterar estas partidas, estos presupuestos, estos certificados de disponibilidad y cuánto es lo que se le puede atribuir como copartícipe. Punto que además también tendrá que ser debidamente estudiado su calidad de coautora del 15 número 3 del Código Penal. El hecho de que haya que investigar todo ello y el hecho de que no hay antecedentes que justifiquen por ahora que es necesario mantener la privada de libertad. Señala nuestro Código Procesal Penal que para analizar la necesidad de cautela, el primer punto sería entonces si hay un peligro para la seguridad de la sociedad con su libertad. Y uno de los criterios orientadores, se ha repetido en reiteradas oportunidades, es la gravedad del delito, la gravedad de los hechos, el número de los mismos. Pero ello no opera en forma, efectivamente, en forma automática. No porque el delito sea grave o no porque haya un mayor número de delitos. Debe operar en forma automática la prisión preventiva, sino todos los delitos graves serían en escarcelar. Y hay que considerarse también el carácter, por tanto, totalmente excepcional que tiene que tener la prisión preventiva. Por lo que este solo hecho de la gravedad de los hechos no resulta suficiente para estimar que su libertad es un peligro para la seguridad de la sociedad. Que haya peligro de que pueda entorpecer la investigación o peligro de fuga, tampoco se han señalado mayores antecedentes para estimar realmente que hay un peligro en ese sentido. Por lo que respecto de ella, considero razonable la propuesta de la defensa en orden a que debiera mantenerse con iguales cautelares que doña Andrea Díaz. Arresto domiciliario nocturno. Arresto domiciliario nocturno. Arraigo. Arresto domiciliario nocturno y arraigo. Para que se mantenga sujeta a los actos del procedimiento. No pudiendo tampoco desconocer lo señalado por la defensa que efectivamente revisaba la causa, su notificación aparecía negativa y compareció voluntariamente todos estos días. Ahora, respecto de la situación de doña Cati Barriga y la necesidad de mantenerla privada de libertad. Si bien reitero que falta precisión, falta investigación para definitiva ver si estos más de 30 mil millones de pesos se le pueden imputar a ella como un delito de fraude, si es realmente todo ello un detrimento, si parte de toda esta cantidad de dinero se invirtió debidamente o corresponden a inversiones debidamente realizadas. Lo cierto es que es una cantidad exorbitante en relación a posibles deudas flotantes, como se ha podido escuchar varias veces que pueden ser traspasadas de un periodo a otro, lo cual puede resultar atendible. Pero se ha hablado en el máximo de los casos, creo que de 10 mil millones de pesos. Bien. Entonces, independiente de todo, de que todo lo que se requiere seguir investigando, hay antecedentes más que suficientes para poder ahora determinar que sí existe el delito de fraude, ya en esta etapa preliminar. Y ya dije que había antecedentes para establecer su participación. Bueno, siguiendo entonces con este peligro de su libertad para la seguridad de la sociedad, he de compartir lo señalado por la defensa que no basta con que sea un delito grave o que sean varios delitos. No hay que olvidar el carácter cautelar que tiene. O sea, hay un peligro para la seguridad de la sociedad, hay un peligro de que cometa nuevos delitos. No creo que se pueda solamente presumir porque esté siendo ahora formalizada por estos fraudes. Así que considero que por peligro para la seguridad de la sociedad no corresponde a una prisión preventiva porque solamente tendríamos estos criterios orientadores, que es la gravedad del delito y el número de los mismos. Pero doña Cati no tiene antecedentes penales anteriores ni se han señalado antecedentes que pueden resultar serios para pensar que va a cometer delitos con su estando en libertad. Respecto a que pueda entorpecer la investigación y pueda hacer maniobras a fin de hacer que no puedan concurrir, por ejemplo, testigos a una audiencia de juicio. Se ha señalado en este punto por el Ministerio Público que había temor por parte de los testigos o de algunos testigos. ya del Ministerio Público que se preocupaba mucho la imputada o imputada de que todo fuera verbal, de no dejar evidencia y que doña Cati no respondía a los correos para no dejar registro. Se señala que hay una investigación en curso de la brigada anticorrupción porque había funcionarios que se les habría solicitado que hicieran giros globales y que entregaran esos dineros y que estos testigos podrían no declarar si se sienten amenazados. tienen temor del carácter público que tiene doña Cati Barriga, temor de que está casada con don Joaquín Lavín y que tomaba decisiones directas y enviaba instrucciones, dice. Se señala que doña Andrea tendría, Monsalve tendría miedo por alguna amenaza que habría recibido de don Luis Japás. Doña Natalia Arriagada que recién ahora se atreve a hablar, tenía incluso temor de hablar con la fiscal por si pudiera ser amiga o tener una relación con la exalcaldesa. Se habla de que don Bastián Báez habría recibido una llamada de doña Cati, una llamada grupal. El día antes que tenía que declarar. se habla también de que, o se insinúa, ¿no?, de que doña Cati Barriga habría instado al vaciado o borrado de las conversaciones. Se habla de amenazas de don Luis Japás, dice a doña María Isabel Palma, diciéndole que tuviera cuidado. La pérdida del notebook de doña Cati Barriga. Toda una serie de antecedentes que, para justificar que doña Cati Barriga en libertad podría perjudicar la investigación realizando maniobras con tal fin, tales como amenazar o instruir a determinados testigos a que modifiquen quizás su declaración. Pero lo cierto es que antecedentes serios de alguna amenaza que pueda realmente llevarse a cabo, no veo. Y por otro lado, creo que con la advertencia que voy a hacer, que puedo hacer al final, o que puedo hacer desde ya, si alguno de esos testigos reciben algún llamado, ya sea de doña Cati o de cualquier otra persona, con la insinuación de que pudiese alterar su declaración, inmediatamente debieran comunicarse con el Ministerio Público. Porque ello, evidentemente, obraría en perjuicio de las imputadas. Respecto al peligro de fuga, respecto al peligro de fuga, es evidente que tenemos casos que podrían sugerirnos que se hace aconsejable justamente la prisión preventiva para evitar la fuga de una denunciada. Pero no puedo tampoco desconocer que doña Cati ha comparecido voluntariamente a las audiencias. No puedo desconocer que hay un interés real por aclarar cuánto, o en definitiva aclarar bien los hechos, se ha de tener en consideración, si bien yo fijé ayer un plazo de 120 días, se están pidiendo 6 meses, 180 días. Se requiere entonces, claramente, mucho tiempo de investigación, auditorías, por lo que considerar justificada que esté privada de libertad mientras sigue la investigación, por un peligro de fuga, cuando además tiene dos hijos, que efectivamente es una persona conocida, que no le sería muy fácil eludir la acción de la justicia, me lleva entonces a concluir que tampoco se hace necesario, por ahora, su prisión preventiva. Ello podría variar más adelante si efectivamente vemos que hay situaciones que lo justifiquen, si hay personas que realmente dicen haber sido, estar recibiendo amenazas o intimidación, pero por ahora, apreciando el comportamiento de la imputada, no considero que sea necesario la prisión preventiva, ni por peligro para la seguridad de la sociedad, por los motivos señalados, ni por peligro de que vaya a obstruir la investigación, ni por peligro de fuga. Pero sí queda entonces con la cautelar de arresto domiciliario total, arraigo nacional, y con la prohibición de comunicarse con ninguno de los testigos, ninguno de los imputados ni eventuales peritos que puedan comparecer a juicio. Bien. Resumiendo, doña Ana María Cortés González quedará con la cautelar de arresto domiciliario nocturno, tiene que permanecer en su domicilio de las 10 de la noche a las 6 de la mañana y arraigo nacional. Y doña Cati Carolina Barriga Guerra, arresto domiciliario total, arraigo nacional, y la prohibición de comunicarse con ningún testigo ni co-imputado de la presente causa. Oficios a Carabineros y a Policía Internacional. Magistrado, disculpe, solo para el control de la medida cautelar e impuesta, ¿es posible proporcionar también el teléfono de contacto, doña Cati Barriga? Vamos a informar entonces a Carabineros los teléfonos, a ver, de doña... No, no. ¿Lo puedo dar personalmente en el estado para que no quede pulgo? Ya. Entréguese en forma confidencial para que solamente vaya en el oficio. Lo mismo por nuestra parte, su señoría. Y lo mismo en relación a doña Ana Cortés. Ya dijimos 120 días. ¿Hay alguna otra solicitud? Sí. Nada más, su señoría. Se pone entonces término a la audiencia de esa copia de la obra. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.